¡Suscríbete al canal! Daniel Fuenzalía Ferdinand, experto A ver, eh... ¿No es cierto que está más robusta? Yo creo que me estoy parando más derecha, ¿sabés qué? Ah, o quizás es donde ya llevas un rato por oleadas ¡Sí! ¿Qué tiene que ver eso? No, no tiene nada que ver, es una pésima teoría Ok, seguimos saludando, ¿cómo estás, Sergio Rojas? De lo más que hay, estoy esperando a Katy Barrica, ¿qué hora llega? No, Katy Barrica es Melate Estelar, hombre Los días sábados y los días martes y jueves Estamos con Antonella, Luchito y usted Yo le había traído un peluche Un conejo ¿Cómo se llama? Un rinquinquín Un relacín Un relacín Un relacín Le mandamos saludos a Katy que está refriadita ¿En serio? Le mandamos un tremendo abrazo, sí Mi querido Luchito, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento Con hartas novedades, con hartas cosas nuevas Para entregar esta tarde De hartas copuchas Bueno, lo importante es que todo el mundo no se sintoniza a través de Zona Latina De la red de Zona Latina Y ustedes van opinando también acerca de los diferentes temas que tenemos Ustedes se convierten en un quinto panelista Y atención Diez para las nueve Absolutamente en vivo Se vienen las preguntas picantes Preguntas al hueso Pregúntase sin censura Se nos vienen las preguntas que usted le puede hacer a cualquier panelista nuestro Durísimo 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 Hoy tengo una pauta muy marcada Muy Una agenda muy marcada Muy estudiada por lo demás Oye, la gente pregunta acá ¿Esa Shomba es de Adriana Barrientos? ¿O ahí todos ocupan Gucci en este canal? No, la verdad que yo ocupo antes que Adriana Oye, no voy a estar como Zamorano Que después la marca los llama para decirle que no lo ocupen Porque tú sabes que de Zamorano No, lo que pasa es que Debo ser sincero Esto es un viaje muy importante que hice yo y mi familia Y me pude, me logré comprar este Y dejé a mi familia ya, hipotecada Fue en el tiempo que yo iba a Tacna ¿En serio? En Tacna me pude comprar todo lo que es esta chamba Esa imitación tresa Chaleco porque se abre Yo creo que la chamba, como dicen O chaleco Oye, pero está bien bonito Ojalá que no se te ponga Motuo Lo encuentro como Hugh Hefner No se pone Motuo, está muy bonito, espectacular Porque muy gustísima Pero si se te pone Motuo con una prestobarba De verdad lo que te estoy hablando Le pasáis para sacarle las motas Los datos de Sergio Eso va a sacar las motas Y tú de Motas, ¿sabes? Sí, obvio Amigos míos, nos vamos a ir de mediados a los temas Vamos a hablar del Gran Hermano Vamos a hablar de diferentes temas Pero nos vamos a ir con Televisión Nacional de Chile ¿No es cierto? Vamos a hablar de Carmen Gloria Arroyo ¿Qué es lo que está pasando además en el canal? En el matinal Pero básicamente, para comenzar, mi querido Luis Me gustaría centrarme en la jueza Carmen Gloria Arroyo ¿Qué está pasando con ella? Exactamente Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que Carmen Gloria le va excelentemente bien en rating Tiene buenos oficiadores Sin embargo Ustedes pueden creer que el equipo lo está pasando O lo estaría pasando pésimamente mal ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante los últimos días Incluso, me acaban de confirmar Ayer renunció un nuevo periodista Al equipo de Carmen Gloria Arroyo Giro Gatica Giro Gatica renunció Paulina Alvarado Paulina Alvarado renunció Porque Paulina quería también su programa Su tajadita Es un constante Una puerta giratoria de periodistas De productores Porque al parecer el ambiente al exterior de la jueza No sería muy grato Porque hay mucha presión Hay malos tratos Repete Hay presión de rating Hay presión porque se cambió el horario del programa Hay presión de parte de Carmen Gloria Hay presión porque hay incertidumbre Por ahí se dijo que también Carmen Gloria Podría estar negociando con otro canal Parece que sí Está negociando Con el 13 Dicen que la han visto Aquí unos amigos nos están escribiendo Dicen que se ha pegado unas vueltas Y las vueltas son las que dejan Es verdad En Canal 13 Pero ha ido a negociar o a vender joyas No, no, no Parece que ha ido a conversaciones Y están bastante avanzadas Así que quizás En el ambiente se respira como que Soldado que arranca Sirve a otra guerra Tú que eres de muchas negociaciones Has tenido mucha oferta Mucha oferta televisiva durante tu vida Y mucha demanda ¿Tú crees que una negociación Igual está demanda también No, yo nunca demanda Pero demanda de demandar pega Necesito trabajar Ya No, tú crees que una negociación de ese estilo Se haría dentro del canal No se hace afuera Eso no se hace en un hotel En ese restaurante No se hace en un restaurante Claro El divertimento El divertimento que le dicen Dicen que ahí se junta la gente Y la Tú sabes que una vez Yo le puedo contar algo Ya a ver Yo cuando no tenía pega Juntaba mis lucas Juntaba haciendo cocinas Pitutitos Y una vez al mes Yo iba al divertimento Para que me vieran como que estaba negociando No ¿Qué te juntáis? Con pepinos Para que viera un ejecutivo ahí Para que Claro Pero veía la colación Pero solo Y un vaso de agua No, tú no vas a inventar a alguien Por tratar Al viejo Luber Al viejo Luber Llevaba Y un vasito de agua Al viejo Luber le ponía corbante Y decía como que estaba negociando Aguente la cascada Tomás No, pero te digo algo Las negociaciones están muy mal que sean en esos lugares Porque se prestan para malas interpretaciones Yo todas mis negociaciones que he hecho de teleserio Cuando me negociaba, digamos Ahora ya no negocio Digo que sí Eran dentro del canal Ah, ya Era dentro del canal Porque en el fondo aquí está Mirate la gente Mira, perdóname Hay una técnica Una técnica Que nosotros Lo hemos comentado Fuera de cámara, Sergio Que muchos famosos Por ejemplo Yo estoy acá en Zona Latina Ah, sí Entonces Chiquillos, permiso Aló Sí, ya Ya, los juntados Ya, pero que no pueden escuchar que estoy Ya Ay, la acción Pero eso es muy Pero es muy evidente Lo hacen Mira, donde las maquilladoras Que son súper compuchentas Oye, las peluqueras Oye, te están mirando Pero ¿Cómo se ocurre decir eso? En los otros canales Desubicado En los otros canales Claro No, ahí es donde es muy bueno Hacer eso Una técnica Con la secretaria de gerencia Ahí es muy bueno Tú sabes Y ahí Y le tienen que decir Oye, pero no le gaya a nadie Porque hay que remarcar Que no hay que decirle a nadie Para que le digan a todos Pero yo creo que es muy peligroso Mira, acuérdate que una vez La Carola de Moras Estaba comiendo con Pablo Morales Ex marido de la Eva ¿Te acuerdas tú? Sí Según lo que decía Pablo Estaban negociando ¿Verdad? Y pasó la Raquel al Gandoña Los vio Y Raquel muy zapa Llamó a la Eva Y le dijo Oye Y le dijo Yo no quiero ser nada Como siéntate Digo Bueno, aquí está tu marido Métale conversando Y tomando vinito Con la Carola de Moras Y ahí Al otro día Supuestamente era un negocio Y al otro día La Eva Agarró a la Carola La tiró para arriba Para el lado Unas castañuelas Y ahí quedó la escoba Por eso es mejor Negociar en los canales Bueno, pero entonces Vamos a Carmen Gloria Arroyo Que dice Antonella Que la han visto en el canal Lo dice aquí Noticias al Minuto Chile Entonces ¿Cuál es eso? ¿Eso provocaría un mal ambiente Luchito dentro Un clima laboral Medio tenso Dentro del programa de la jueza? Lo que pasa es que Yo tengo entendido Que son muy exigentes Claro Todo equipo exige A la hora De las notas Los reporteos De los casos que llevan ahí Y claro La gente La gente que trabaja En Carmen Gloria Lo ha pasado bastante mal Porque supuestamente Habrían como Malos tratos ¿De parte de quién? De las jefaturas En general Pero jefaturas Del programa O del canal Del programa Del programa Productores, directores Pero están trabajando Como bajo presión Se había visto Como que trabajaban Como que les ponían Notas ¿Le ponían notas? O sea, le ponían notas Por ejemplo Yo me voy a una población A conseguirme un caso Llegaba con un caso Muy potente Al canal Y los jefaturas Dicen ¿Sabes qué, Luis? Hoy día tu nota Es un 2 Tu caso Tu caso es un 2 Pero tú por ejemplo Si tuvieras que ponernos notas ¿Qué notas respondrías tú? No me gusta eso Así como ¿Qué fatura? Según reporteo Panelista O periodista Desempeño 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 Performance De lo que vamos haciendo Hoy día me late No, de lo que llevamos Del tiempo que llevamos Ahora es una latina Claro Sí, ahora es una latina Ahora sí Los otros nos echaron cagando Perfecto Yo no tengo problema Tú tienes un 3 Un 3 Y un 6 Ay, qué mamón No, porque en la Antonella Ay, generación de cristal Ay, generación de cristal Ah, bueno, porque tú sabés que ¿Y por qué les digo eso? Ustedes porque pueden entregar mucho más Ya Pueden dar mucho más Yo ya vi mi tope Ya la equipo Oye, la Antonella que tiene un 6 Acá va a dar un datazo Porque tú sabes que Lo que se comenta en Camarines Tras Bambalinas Que no son las peluqueras Ni las maquilladoras Bueno, ya sí Pues son caguineras ¿Verdad? Ya sí La Carmen Gloria Habla delante Sí Es que ella trata a su equipo De la generación de cristal Ay, no nos pueden tocar No nos pueden tocar Ay, qué manera de denunciar Qué manera de poner una cosa al sindicato La Carmen Gloria que le dicen Es que desde que se sacó el lunar Como que sacó esa mujer Ahora Sí Que venga te ven a desmentir Sí, amigo Que venga te ven a desmentir Que la información que nosotros estamos entregando Es cierta Que venga te ven Que venga, po Que venga, po Que venga Que venga, po Que venga, que nadie lo detenga Que venga Realmente Tengo entendido Que todo el canal De verdad Todo el canal Desde la malta esfera Hasta las personas que trabajan en el casino Todos, todos, todos saben Que esto es efectivo Sí Y se comenta en el interior del canal De por qué La gente dura tan poco Porque se van todos como súper mal Caen en depresión Piden licencias Porque le está yendo mal Y como le está yendo mal Hay un Hay como una especie de No le va mal Ah, entonces ¿por qué son? No le va mal Porque son muy exigentes Incluso le dieron media hora más al programa Entonces no entiendo Bastante bien Los cambiaron de horario Ellos le entregan a prensa Pero entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué están? Porque hay Lo que pasa es que hay trabajos Que me imagino que a ti te ha pasado Me imagino Se ha trabajado bastante Que hay equipos que son muy exigentes Antonella Entonces eso Como que a uno Lo chupa Lo chupa Voy a poner una teoría Aquí sobre la mesa A ti te chupan Salud El amargor necesario El amargor necesario No será A ver Que Carmen Gloria Arroyo Tiene un rollo Tiene un rollo mental No, está con otra disposición Porque es Hoy por hoy El programa que más marca en el canal Puede ser Como que se cree el hoyo el queque Lo dejo ahí Sí Lo dejo ahí Le dejó rebotando A ver Si ella fuera Genera platita Genera rating Si ella fuera tan muy muy Entonces ¿por qué la tratan como tan tan? Porque yo te voy a decir Una cosa Cuando hay que hacer papelógrafos O hay que hacer gigantografías Nunca Ella nunca aparece Digamos las cosas como son Es que es verdad No está la vez ilusión Por ese rating Incluso le dicen Que ocupan las pelucas Que tiene piojo Dijo la Fran Y todos la tratan pésimo Esas pelucas eran de televisión Hombre Y era en la época Más pobre de televisión Dice que se las llevó No Que en la Fran No Dice que ahora la usa la Fran No Toc, toc Tres peluquines Dice que la Fran Hace un online Con la peluca Que le dice Verdad Oye Y no será que como ella se va ahora Como la jueza se va Ay yo hablando La Fran sale como haciendo dos likes Oye no será que como ahora se va Ella está también tirando su último Chirolazo Y se quiere ir Y quiere mandar a cambiar Porque no la valora lo suficiente Pero Antonela Porque tú en las teleseries No te pasó nunca Como que habían equipos O directores Que eran como Muy exigentes Y esa exigencia Como que te mata en el fondo Pero es cuando uno le va mal Cuando uno le va mal El rating no repunta Ahí es donde estamos todos con cara podrido Viendo como hacer El punto de Antonela Es que mucha gente Cuando te va muy 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 bien Igual se te va el lomo en la cabeza Y te crees como superior O andas como Pero hay algo raro Al tiro de disco Los comentarios Todos ustedes a través de las redes Pero hay algo raro ¿Sabes cuál es? Mira si le va bien A Carmen Gloria En su programa Que le ha ido bien en Televisión Le va bien en TVN Le va bien a su formato Le va bien a ella ¿Por qué el canal No apuesta más por ella Por ejemplo En levantarla En ponerla en otro horario Con otro programa O quizás por ejemplo Llevarla al matinal ¿Por qué Carmen Gloria No va al matinal a participar? ¿O no ha sido como La apuesta de ser un reemplazo De María Luisa Godoy? Te voy a decir algo El otro día María Luisa Godoy Pidió vacaciones Por el fin de semana largo Ah yo pensé Que estaba embarazada de nuevo Porque esa mujer Se embaraza cada dos meses Por estar Y aquí hay algo bien raro Pidió vacaciones Por estar con su familia El fin de semana largo Sí Ya Y tuvo que volver antes Por el frente climático Y todo No la reemplazó nadie La Yamita ¿no? No, no Un día Pero el resto Lo hizo Eduardo solo ¿Por qué no ponen ahí A Carmen Gloria entonces? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que parece que la Carmen Gloria Es bien tanque a pedales Porque acuérdate Que cuando ella lanzó su libro Este libro de Sepárate y te quito todo Que lo está leyendo Lo está leyendo Daniel Aránguiz Fíjate que Ahí tenía un buen ejemplo Como dice mi gran Benzeler Sepárate que te voy a poner Fíjate que ¿Cómo dejarte a Potopelado? ¿Cómo dejarte a Potopelado? En mi último Benzeler Eso tenés que decir En mi último Benzeler Llamado ¿Cómo dejarte a Potopelado? Y ahí seguir Por eso no nos quiere ya Entonces Acuérdate que ahí Ella invitó a gente Y nadie quiso estar en su live La única Que la apañó Fue Pamela Díaz Porque además Carmen Gloria También había hecho un live Con Pamela Díaz Y también la había invitado A su programa La evolución de mano El mochilero Un programa muy bueno Pero igual De todas maneras Lo que dice Daniel Es cierto Ella no es opción Para ser como Puntelanza Como decir Estar en el matinal Porque yo tengo la sensación Que ellos tienen un prejuicio Con ella Y la relegan solamente A lo que ella Sabe hacer Yo si creo Que ella es capaz De hacer un matinal Tiene contenido Pero si lo hizo En televisión Lo hizo En esa época Tiene esta imagen Que los famosos Igual la pelan por detrás ¿Qué dicen? ¿Pero qué es la pelan? Le dicen como La chupeta de fierro ¿La chupeta? La chupeta de fierro La chupeta de fierro Como que demasiado Como soberbia La encuentran Por lo tanto Sienten que claro No la incluyen Dentro de su grupo Mira Tengo un comentarito Me quería Antone La dice María Cristina Becker La jueza Al canal que vaya Irá con la mala onda De su equipo Mira Otro mensaje Por acá También tenemos A Cristian Cristian Sánchez No No A ver qué dice A ver qué dice Dice A la jueza Se le fueron Lomo a la cabeza Oye está acá Cristian Sánchez Una cosa impresionante Saludos Cristian Hola tío Oye Es que parece Que dicen que ella No es verdad Que dicen que parece Que se estrelló Un poco A yo La verdad es que Las veces que le he mandado Whatsapp Para tener alguna impresión Ella nunca me ha contestado De hecho yo una vez Le dije a la Pamela Le dije Oye dile que me conteste Porque además de buena educación Yo periodista No cierto Titulado Herbert Entonces Obvio Cuando la jueza Le hizo la nota Recibimiento Una nota Como de Vida y Hora De Carmen Gloria Arroyo Yo la fui a Oscar A su casa Le hice como todo Recibimiento Y ella tenía Muy buena nota conmigo Ahora le escribo Aquí viene usted Tiene el check azul Nunca me comentó ¿Qué le preguntaste Por ejemplo A Carmen Gloria? Le pregunté ¿Es verdad que Bernardo Te come toda la comida? No Le escribí Es verdad que todos los domingos Comes asado Y estás acá Es verdad Las pelucas tienen piojos ¿Cómo te va a contestar? Alco ridículo Le pregunté acerca de Sus posibles negociaciones Con Canal 13 Que me había llegado Esta información Proveniente de TVN Porque en TVN Supuestamente Todos comentan Al interior De que se estaría cambiando Pero ella no me contestó Ni siquiera un hola No voy a hablar No voy a comentar Y tienes el check Ella fue invitada Al programa Acoso textual En la temporada pasada Pero nadie la quiso acosar No, no, no Pero fue como la única De TVN Y casi invitada O sea Que le dieron permiso Quizás había ahí Un movimiento Oye, mira Acá La Ceci La Ceci Gutiérrez Dice No, nada que ya Están inventando nombres Y la verdad que a mí me escribió Ceci Hermosilla Hermosilla Francisco Calcinki dice La otra Ceci Está preparando su estándar No, claro A ver, la verdad Que está haciendo el estándar Verdad, la verdad Que no me lo pierdo Dice Oye, hay que decir De inmediato le decimos a Ceci Gutiérrez Compañera No, no No es por presionarla Pero vamos a llevar una cámara de melate Oye A su evento ¿Va a ser un estándar? Sí ¿Cómo dice la Clue Club? Avísenme que no Como no me lo pierdo ¿Cómo es la frase? ¿Cómo dice esa frase? Como me lo pierdo sin falta El bus es de alejamiento No Me lo pierdo sin falta Eso Avísenme que me lo pierdo sin falta No, no, sabía Yo quiero hacer esto ¿En serio? Sí, pues sí 500 pesos la entrada Ahora mira Dice aquí Ceci dice Puedes Me dice Acá que no Que usted va y le regalan un copete Por ir y maquínate Mira Ceci la dice Puede ser parte de su contrato No participar en el matinal Me parece que es un buen punto A lo mejor Carmen Gloria Por contrato Solamente hace la jueza No, no creo A mí me huele Que a ella le encantaría estar ahí Uno cuando arroja un canal Es a todo evento Y el a todo evento Que tienes que participar Donde te pongan Pero puede haber un tema Con un focus group Que la gente No la considera Que está bien Para el segmento matinal Y si está bien Para que haga lo que está haciendo Como siempre lo ha hecho Estamos llegando A los miles Miles concurrentes En este momento A través de Instagram A través de YouTube Así que ¿Concurrente? Así se llama Nada Auditores serán Como concurrente Voy a decir algo Mira Yo que partí en lo digital Ya Haciendo tu tuit Que era el 2010 Tú eres como Ignacia Antonio Pero de los 80 De los 80 Muy bien Se llama Usuarios concurrentes Cuando la gente ¿En serio? Usuarios concurrentes Cuando la gente Te está viendo ahí En vez de televidente Todo esto Se llama Usuarios concurrentes Cuando están en vivo Después la gente Que visualiza Pero los que están en vivo Se llama Usuarios Son los vivos Mira Nuestro Germán Garmendia Chúmate esa Con la gris Y todo Diego Ruti Diego Ruti Está con nosotros Tenemos más Más opiniones Aquí De todos los usuarios Concordes Lili.marcela98 Dice La jueza ya fue Que le dé lugar A Eli de caso Saludos Al periodista guapo De casaca negra Ahí soy yo No El lucho Está de azul Yo estoy de negro No pero eso Se ve más negro Pero esta mujer Está perdida por todos lados Sí Oye Acá hay uno No sé si lo viste El de Sonia Bueno a lo mejor Tiene sorpresas Cuando se ve Hola mis niños Hola mis niños Qué alegría Volverlos a ver Antes me gustaba la jueza Ahora no Porque la encuentro Que está muy agresiva Con los participantes Hoy también Eso es otro punto Ese es un buen punto Porque ella está Practicando un perfil Doctor Apolo Que antes no lo tenía Y está bien agresiva Con las personas Y con su martillo Lo que ocurre detrás Es lo más sabroso Porque finalmente Los productores Los periodistas Que llevan esos casos Son los que tienen que asumir Estos retos de la jueza ¿Cierto? Entonces dicen Que algunos han recibido Amelazas de muerte Que los llaman Para discrepar Es una amenaza extranjera Es una amenaza oriental Es coreano eso Pero es una jueza oriental Es el K-pop Porque el tío me ha dejado Me ha dejado engañado Hermano Me ha dejado engañado A la jueza Se va a dar el control De los productores De los periodistas Porque dicen Que se sienten Engañados Pasados a llevar Y faltos de respeto Por parte de Yo tengo una pregunta ¿Esto es un show No esto Digamos ¿La jueza es un show Televisión O realmente Se resuelven los problemas Así en concreto? Mira Yo lo que sé Es que los casos son reales Porque hay una periodista Son vinculantes Son vinculantes Para el tribunal Eso se puede usar Como una prueba Es decir Esa persona Es el litigante Va Y de alguna manera Puede hacerlo como prueba En la justicia real Tú sabes que Lo que contaba Luchito Es verdad Porque una amiga Que nosotros tenemos La Mojojojo Fíjate que nos contaba Que la gente A la que ella hacía caso Después la amenazaba Y ella se sentía Muy sola Porque siempre pensó Que Carmen Gloria Como líder de equipo Le iba a decir No te preocupes Que acá hay un equipo De contención O te va a ir a dejar Una van a tu casa Y la dejaban sola Una mujer Que podría haber sido Verdad Atacada Y tenía una inseguridad Y por eso renunció Y hoy Es parte de nuestro equipo Te digo ¿Quién es? O sea De nuestro equipo Como canal Porque te voy a decir algo Acá en Zona Latina Te digo Hay mucha gente Que renunció De allá De donde la jueza Por los tratos Es verdad Te lo estoy diciendo Hay varias personas Yo las conozco Chani Chani Pati Le mandamos un saludo A Chani Pati También Bueno Todo el mundo Se viene sumando A través de YouTube A través de Instagram De Zona Latina Chani Pati dice Insisto La jueza No tiene carisma Es poco agradable De ver Ah Pero eso ya es maldapo Porque no Lo que está diciendo Chani Pati Chani Pati No pues Chani No genera empatía No, no Yo creo que está diciendo No es agradable De ver Quizás por la postura Que ella está tomando Como jueza Dentro del programa Muy ruda Y para la contingencia Y el formato nacional Igual hay que ser Quizás hablar Un poquitito menos golpeado Quizás Pero sabes que esa gente Esto siempre pasa Y le pasa a muchos A los hombres también Cuando son tan empoderados En el trabajo Son unos gatitos en la casa Daniel tú lo vieras Uy el Ale le dice Pero este plan Chalaba, cocina Es verdad No te caes el tontorron Ahí lo ve Y lo pides Haciendo Lavando los caballos Los perros Los perros Pero si pasa algo Socialmente Que cuando la mujer Es más brígida Por decirlo Ay es agresiva Y cuando el hombre es brígido Oh Es power Pero si por eso Bernardo entró en depresión Y el hombre Lo único que hace Se come todo el día Está deprimido No Se los come Y los prepara Oye Tú estuviste reporteando Cerca de TVN Bueno lo que está pasando Con la jueza También crea un ambiente Dentro del canal Que dicen que no está tan bueno Producto también De los resultados Del matinal de TVN No logran repuntar Hoy día Marcaron 2.8 de promedio No se logra repuntar Incluso se habla De algunos cambios Y de un ambiente Y de un ambiente Con la llegada De Pablo Alvarado Que no sería el mejor Exactamente Es una eterna Pablo Alvarado Productor ejecutivo Productor ejecutivo Pablete Que viene de mega Y peluquero Y peluquero Y peluquero Nuevas Como que dicen Se hace esto Y se hace tal cual Como nosotros decimos Dictatorial No quieren Escuchar como Quizás unas propuestas Que sean diferentes Por ejemplo No quieren hacer espectáculos Le da miedo Entonces todo eso Genera al interior Del equipo De que Acá hay una cuestión Super Que quiero decir De Eduardo Y de la María Luisa Que la María Luisa Sobre todo Ella ha estado En otras crisis Del buenos días Todos Se acuerdan Que ha estado en crisis Cuando eran tres mujeres ¿Te acuerdas? Claro Y ella Uno Ella Yo Produce mi admiración Porque al aire Ella Le pone Cuento Rema 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 De verdad Que le ponen Cuento Le ponen Onda Y yo sé Que en el interior Ellos quieren hacer Otras cosas Y parece que Las reglas del juego Están muy marcadas Y no se pueden salir de ahí Y Eduardo tiene potencial María Luisa Tiene mucho potencial Y no logran hacer nada Es que el problema Del equipo Lo que ve la gente Es a los animadores Y el desempeño De los animadores Pero atrás de ellos Existe todo un equipo Que está tirando y aflojando Tirando y aflojando Y no llegan a puerto Porque lo que decía Luis Es cierto Y eso pasa cuando hay crisis Cuando te está yendo mal Pero ojo La María Luisa Siempre ha tenido Mira Perdona que te lo diga Pero por lo menos En mi condominio La mayoría de la gente De verdad te lo digo Consideran que María Luisa Es como cuica Que está pitutada En el lugar donde está O sea Tiene una carga política Importante A mí me cae súper bien La encuentro Una mina En el descuede Encantadora Lo más potente Femenino Pero si no hay más ¿Quién más? Pero por eso No hay más Ya pues hijo Pero lo que te estoy diciendo Es que la gente No enganza con ella No pasa por los animadores Exacto No pasa por los animadores El destino es este Queremos llegar a este A estos números ¿Qué hacemos? Farándula No Entonces como que Entre ellos mismos Se sacan el piso ¿Cachai? Eso no va a llegar A mí me A mí me ya Me pueden creer Que a mí me ya va Gente del equipo Oye Luchito Queremos saber ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué se viene para nosotros? ¿Qué crisis? Bueno dile a todos Que hay crisis tremenda Para que se enteren Como que ellos Piensen que uno sabe Más que ellos Porque como que se oculta Tanta información Y tienen tanto miedo Que me preguntan Hay gente que lo llama Y le dice por ejemplo Luchito me quiero comprar Un auto Me encalillo Lo peor que puede pasar En la televisión Quiero saber si esto es verdad Porque lo supe de por ahí Luchito Es verdad Y esto es lo peor Que te puede pasar en la tele Es verdad Que está todo el equipo Como ya ¿Qué hacemos? Toda la cuestión Pero con la llegada De Pablete Como que todos Se empiezan como a componer Como que nadie quiere tirar Tú quieres mucho Pablete Como que nadie Como que oye Todo en silencio Como que todos tienen miedo Están restringidos Yo quiero saber algo ¿Tú quieres mucho Pablete Esto amigo? No lo conozco mucho ¡Yo lo odio! No lo conozco Y no lo quiero conocer O sea No, no La verdad que lo conozco Es de Chilevisión Cuando hacía el termómetro Y yo estaba haciendo Lunático Incluso La mujer de Pablete La señora Pablete Ay no, no Por favor No estés contando Cabeza de pescado Por favor Trabajó conmigo En el programa Lunático Una excelente Excelente periodista ¿Y todavía está en la tele ya? ¿Cómo? ¿Y todavía está en la tele? No, ya está parece ¿Y con Pablete continúa? Tampoco lo sé Siguiente pregunta Pero siento que Pablete Tuvo unos meses de gloria Pero no sé Como que Quedó pegado En una pauta Claro Aferrado a algo Que le resultó Pero en su minuto No, pero parece que Mira, parece que Él nos genera tan buena onda Porque ya me contaban Yo venía camino para acá Y justamente Un amigo nuestro Nos contaba que Había ido la Francisca Reyes ¿Se acuerdan de ella? Sí Sí, la periodista bien bonita Ella, tú sabes que Partió trabajando con nosotros No importa Ahí hizo la práctica Sí, 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 sí De hecho, no sabemos la posibilidad Como equipo, cierto Idea y propuesta Ahí está todo mal Porque un equipo se construye Entre otras personas Pero obvio Y tienes que dejarle un poco La estructura de lado Y que las personas Que están dando cuerpo Y forma al programa Tengan también La libertad Para poder jugar Salir jugando Se nota que aquí No tienen tanta libertad Y es más Hagan un ejercicio Amigos televidentes Mañana ustedes Hagan el ejercicio Que es el que hago yo Toda la mañana No son televidentes Son concurrentes No, pero para ver Mañana el matinal Son televidentes Acá son concurrentes Mañana son televidentes Se transforman Ustedes ven Lo que yo es Porque yo veo Muchas televisiones Ustedes son delincuentes Entonces ustedes No, hombre No son delincuentes Son delincuentes Ustedes comiencen a ver El Buenos Días Todos mañana Y ven con la actitud Que salen los animadores Porque tienen un carisma Tremendo María Luisa Eduardo Y gran Felipe Felipe Vidal Está bien mi papá Es una talla interna Entonces Ustedes véanlo Salen todos Con mucha fuerza Mucha potencia Y van cayendo Su ánimo Como que su ánimo Va terminando A la una de la tarde Ya como que no existen Obvio Porque si lo están pasando Como la guifa Hombre por Dios Hay que ver que cosas gritan Por la oreja Porque ahí es donde está La diferencia entre el bien y el mal El límite Chani y Pati Dicen Eduardo Fuentes Es un encanto de persona Yo comparto eso Carismático Pero siento Que se está perdiendo En el matinal ¿Quién? Eduardo Fuentes Yo creo que Es que además Eduardo ¿Qué iba a hacer Si en la red Ya no tenía más plata O arrancaba de la red O iba a terminar Como Eduardo En la iglesia Demandando Estuve en el jurado De Viña del Mar Con Eduardo Porque voy a contar Una influencia Ya Con Eduardo Dentro de todo ese jurado Te mandó salud El manguero El otro día Por la influencia Está súper contento Por lo que contaste ¿En serio? No, está feliz Que contaste Que viste Que la Kika Silva Estaba entrando en su pie Está feliz Feliz Dijo Ojalá me lo encuentre De nuevo en el jurado Están pololeando Está feliz Está feliz Con la influencia Está feliz También está feliz Hay varios felices Del programa pasado Me dice que me acerque Más al micrófono Muchas gracias Un par de veces más Todos Oye ¿Ahí? Ah, está enojado Yo supe que no estaba Nada de contento Porque como que Él había sentido Que tú te habías ido de tarde Algo que no correspondía Porque como que dijo Qué mala fue Que le haya tocado Al lado mío a Daniel Que sea tan sapo Esa es como la frase Que habría dicho A su círculo cercano Al contrario Con la tremenda villina Pero mira Es espectacular La Kika Simpática Y todo Y si los vi ahí en el hotel Y después tienen Un pololeo tan bonito Maravilloso Pero además Díguiste que salió En silla de ruedas A pobre mujer Feo sería Feo sería Que yo hubiese contado De alguien Que no estuviera contado Claro Eso sería feo A menos que le haya estado Con alguien En esa En esa Ahí sí Ya más que yo Te he contado otra vez No, prescribió No, prescribió Esto si no les puedo contar Lo que les diga No, cuenta Cuenta ¿Qué pasó? Tienes que dejar que hablas No eran tú Que casi Habíais pinchado con él En el baño Cuando fue la Teresita Reyes Y le dijo ¡Ah, Blancochino! Mira qué saco Con él fue ¿Te cerraste en el baño Con el manguera? No, imagínate Que la producción sonera Era como pesadito Ahora está buena onda Sí Era pesado Es que la gente Era súper demandada No, pero queremos saber Pues yo quiero saber Queremos saber Tu infidencia Tu infidencia La infidencia de hoy No, no Es que estábamos hablando De Eduardo Fuentes Y yo era compañero de ellos Y con Eduardo me hice Muy amigo esa semanita Muy bien Después no nos vimos Ahora no ¿Quién salió de Se acabó la ruta ¿Quién salió de su pieza? ¿Quién salió de su pieza? Tía Yoli No, salió Nacho Popa Es simpático Me gusta Eduardo Porque nunca se le ha ido Lugo a la cabeza Jamás Sencillo Carismático Y además Éramos los únicos Que no tomábamos En ese jurado Ni una gota ¿Qué pasó? Eso ¡Ay ya! ¡Ay que tome! Ustedes pueden ser muy caguites ¡Ah! Si pasa pesado La infidencia Después Diez minutos para las nueve Vienen las preguntas Pelugas Vienen las preguntas picantes Te vienen las preguntas Hot Las preguntas rojas Nunca dijo nada Gonzalo Valenzuela Nunca dijo nada Gonzalo Valenzuela Oye yo soy amigo De los Valenzuela Yo soy amigo De los Valenzuela Es que a ti No se hayan juntado Los actores más contigo Por estar con nosotros Es súper Es súper Con Gonzalo Valenzuela Yo me llevé Reje con él Muy bien Solamente una vez Que íbamos en Labán ¡Oh ya! No, simpático Gonzalo Valenzuela Yo una vez en Labán Con él también En la época Que estaba Pampita Y viste que Él salió antes Con Pampita ¿No? ¿Se acuerdan? No, no digo que salieron O lo liaron Pero ellos estaban juntos En esa banda Antes de Benjamín Antes de Benjamín Y después sube Benjamín a Labán ¡No! Imagínate la de Sí, ahí era Para el Festival de Viña La de Sí ¿Y tú por qué ibas ahí? Yo siempre estoy ahí Porque yo trabajaba en la teleserie Y iba a hacer el lanzamiento De la teleserie Ah Pero no entendí ¿Tú crees que me recogieron? Ahí estaba haciendo dedo Y me subieron Ahí estaba yo Pero no entendí Con lavadora incluía No ¿Qué lavadora? De los debutantes No, pues Sexo con Amor Ah, Sexo con Amor Son dos películas diferentes Pero ella venía como Cocoroca con Gonzalo No, no venía Cocoroca con él Yo creo que en ese momento Iba a conocer O a estar con Benjamín Pero como que Le hizo el pase gol Gonzalo No, si parece que metió el gol Gonzalo Y después se lo pasó Sí Sí, pues tuvo con los dos Se rompió ¿En serio? Bueno Yo quedé de una pieza ¿De qué pieza? ¿Al lado de quién? En una pieza Para un lado estaba Gonzalo Para el otro estaba Eduardo Fuentes Ah, ya ¿Estaban todos juntos En la misma pasilla? En la misma pasilla ¿En un hostel? ¿En este ratón? ¿En un hostel? Sí, claro Ah Quinto piso ¿Rico? Muy rico Con vista al máximo 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 Y estaba el pasado y el futuro En el pasado había ratones Ah Sí, y en el futuro estaba todo remodelado Y ya no había Yo también fui Cuando fui una vez como panelista de Canal 13 Me quedé en la pieza de Juan Gabriel Y todo muy bien Y todo cambió Lo que sea no se pregunta Como dice Juan Gabriel Y tenía Oro era Juan Gabriel Y ahí me pide No, no Oye, no Pero el hotel También yo estuve en el pasado ¿Está remodelado? Estuve en el pasado No, si ya lo vendieron Ya lo vendieron No, no Lo vendieron Con la municipalidad Pero si era para esto Cosa sanitaria Ahí fue Donde Gonzalo Cáceres Vio al papá de Luis Miguel Pegar a Luis Miguel ¿Qué le pasa con el cabrón chico? Gonzalo Cáceres dijo Que fue a defender a Luis Miguel Y que había sentido unos gritos En la pieza En la pieza Sí, sintió unos gritos Entonces Y de decirlo en la serie Estaba nada más y nada menos Que con Gloria Simonetti Sí Entonces le dijo Está en la pieza Dijo Gloria, espéreme un poco Y subió Y le dice Luchito Rey ¿Qué le pasa a ti con el niño? No ¿Por qué está pegando cabrón chico? ¿Por qué le venga el cabrón chico? Venga acá en Chile No somos así Eso cuenta con mi baño Y le hicieron una serie Exitosa A Luisito Rey En Netflix A Luisito Rey le pegó a él Bueno, saludamos a Mireia Shoffel Shoffel Ayeka Allison 77 Elizabeth Solís Erika Fuente Rosa Angélica Pam Sandoval Es Osaka Parece que sí Es Saka Es Saka Es Saka Es Saka Es Saka María Oróstica Melate espectacular El Melate que queremos Así que espectacular A todos los comentarios Que tenemos en este minuto Otra vez de YouTube Y a través de Instagram Muy pero muy bueno Oye, qué risa Sergio Es su propio fan Amo su polera Esta me la regaló Osorio Es un amor propio ¿Qué te la regaló? Osorio ¿Cómo se llama? Francisco Francisco Osorio ¿Quién es Francisco Osorio? Halsinski Inexperto en reality Inexperto en reality Ah, el experto en reality Se llama Francisco Osorio No, se llama Halsinski ¿Cómo? Dicen que no se llama Halsinski Dejen de inventarse nombres Tú no eres ¿Cuál es tu otro apellido? Machetti ¿Y es verdad Machetti? Inventarte el nombre diferente Para inventarte el apellido Hombre, ¿cómo se va a cambiar El apellido? No quiero saber de eso No me interesa Tú eres Sergio Rajas No me conviste Sergio Rojas Es verdad A propósito de Experto en reality Sergio Rajas Y tú eres Luis Sandoval Riquelme Riquelme Riquelme, muy bien El hombre de Pichelemo A propósito de Experto en reality Nos vamos a hablar de Gran hermano Gran hermano Que aún no logra convencer A la audiencia Parece que le fue un poquito bien El domingo Pero no logra convencer A la audiencia No es el reality Que se esperaba No, pues no Es que a mí me da una sensación Cuando ya la cosa No prendió En cierta cantidad De capítulos Ya como que es muy difícil Repuntar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo lo pongo Lo veo Les doy una oportunidad Les doy una segunda oportunidad Y veo que como que Falta el conflicto Que genera esta dramaturgia En una teleserie Tiene que haber Un antagonista Un protagonista Para que ocurra el conflicto Es verdad Si no pasa nada Lo más bullado De todo el reality De participantes De animadores De todo Es Fran García Guido De todas formas Es el que le ha puesto El sazón El sazón a esto Oye, pero están tan desesperados Que a mí contaban Los pajaritos de Chile Dicen Ya Crean como un romance Inviten a esta pareja No sé Que se vaya a cenar Que tengan intimidad Y como que Intentan como El bambino Que el bambino Se fue Bambino con Alesia ¿Qué? ¿Con qué? Alesia 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 Que era muy feliz Ahora Me da la impresión Que bambino Siempre está Como nervioso ¿Qué pensarán Los papás de Alesia Por esta relación Que tiene Porque bambino Es parecido Como al futbolista Pero me Oye, pasa a ver Creo que Bambino Esa es la relación La espalda Bambino El nuevo ex amigo Para mí Bambino El nuevo mundo El nuevo mundo El bambino Es simpático Bambino Es un mundo diferente Bambino vive cerca De mi casa No, no sé Si él me gusta Pero tiene bonita mirada La mira así Como que No, ella tuvo Ella tuvo su bambino Tuvo su bambino Sí Pero nunca Su bambino El cerrajero Bambino Mechero También tuvo Bambino Mechero Bambino Deportista Bambino Amiga Bambino Gangster Los vestía Y los peiná Y los peiná De fonaza Acá tenemos Acá Tibarrica Que tiene como Suquén Y Antonello Tiene su bambino Bambino Conexión Conexión amiga Como Funko Mira La mira y le hace Yo tengo que reconocer Que veo el reality Y lo encuentro Pero cuando pasan cosas Como hormonales Como calenturientes Pero no pasa Pero no pasa mucho ¿Qué pasa? Pasa poco Muy poco Pero aprendo poco La parte que está ahí Como en la parte Como previa Y tienes que Levanten la mano Para el consentimiento Levanten la mano ¿Qué? ¿Cuándo habla el gran hermano? Claro Tienes que dar el consentimiento Antes de estimar Para que te muestren Sí Si tú por ejemplo Estás como Ven que va a pasar algo Te dice Gran hermano Te dice Antonella Es que una persona Acusó de abuso Entonces en otros reality En el argentino Fue No sé Claro En el argentino Entonces por eso Tiene que ser Si quieres relación Con sentimiento Y eso Tiene que quedar Estipulado al aire Yo dormiría Con la mano Para ¿Cómo dormiría en un reality Luchito? Ay no sé ¿Desnudo? Desnudo sí Ah desnudo Te lo juro ¿Y dónde te colgaría Así dormía con el Bora Porque en Pichilemo Duermes con un boxer Con el Bora Cuando se lo trajo para acá El Bora No ustedes saben Que en el Pichilemo Una vez Sergio Roja Se fue a meter Con toda la gente En la casa de Luchito Sí En mi band Dijo amigo Llegó en la micro Y bajaron Y bajaron Y bajaron Y bajaron Sergio Roja Andaba como Gatiando buscando a Candy Para que me apretara Su lencería Somos amigos Somos amigos Le abriste la puerta No hay que abrir la puerta No Hay que ponerle doble vestido Sin consentimiento Bueno entonces Falta esa Es esa zona Al reír Que le falta la garra Y ojo Aquí hay un tema No menor Carlos Valencia Que es productor ejecutivo Se maneja muy bien Con todos los formatos Y se maneja muy bien Con meter a reality O a su programa Gente famosa Y acá no lo puede hacer Por formato Porque él podría salvar Esta situación Y decir ya vamos a cerrar A Sergio Roja Que se yo A no se quien Y le pone el cuento Pero esto por formato No se puede No Tiene que ser gente desconocida Pero me gustaría que Por ejemplo Porque en este reality show No existe una persona gay Me llama la atención Porque yo he visto ¿Hay gay po? No Pero no son Bisexuales Hay unas niñas Muy pelolais Que se declaran bisexuales Pero yo no veo Al gay promedio ¿Verdad? Que además está medio Excitado con algún compañero Cosa que sí pasa En los otros reality Y es entretenido Porque a veces Por ejemplo ¿Por qué a estos chicos No le dan alcohol? Tú sabes que la mejor Creo que en las fiestas Pero muy poquito Pero muy poquito Por todas estas denuncias Por todas estas denuncias De abuso Y de acoso Que ocurren después En la noche Es peligroso ¿Por qué hay gente gateando? ¿Por qué hay gente gateando? Atención porque tengo que leer Algunos comentarios Que nos van llegando Hasta nuestro YouTube El Instagram De Zona Latina Dice Daniela Pineda A Televisión Le faltó ver más Realities Para guiar El Real Hermano Le faltó más Más ese tipo de Porque hoy supieron Que en Mega Están ahora Haciendo un piloto Esta semana Se hacía un piloto Con la Carla Constant A la cabeza Y el que iba a animar Diana Boló Con la cabaña Que van a reunir A parejas de famosos Como en situaciones extremas Yo lo encuentro Súper interesante El formato Con famosos Que tiene que ver Con pruebas extremas También Pero yo creo que Este reality Que incluso Nicolás Que sigue Ex marido Y a mí maldez Que en este momento Está haciendo un asado Gracias a carnes Porotiwi Carnes porotiwi Qué ridículo Tiene un canje La otra semana Gracias a carnes Pipiripao Qué trúpido Bueno Esta semana Estamos con el carnes Entre tablas Tú has comido De esa carne Así que no Oye Todas las semanas Tiene carnes Tiene carnes Diferentes Después la otra semana Seguimos con la carne En bife Por bife Encanta Bueno Tú sabes que Yo de verdad Creo que decía Ayamim Valdez Quería estar ahí En el programa Llamó a Carlos Valencia El productor ejecutivo Para ella Ser partícipe De los expertos Cierto Pero le dicen No Ya tenemos el jurado Y después aparece Nicolás que sigue Su expareja Nicolás Ahí aparece Atención amigos Porque Leslie Yuset Yuset Ojalá que Por unirse bien Tu apellido Leslie Dice Creo Que tuvo un pésimo Un pésimo casting Se nota Que están pauteados Algunos integrantes Entraron todos Con el personaje Conflictivo Es muy actuado Y eso no vende Por eso le va Como le va Al gran hermano Claro porque no es reality Es fictionity Porque es como Todo ficción Todo está un poquitito Impostado Yo voy a ir Donde ella A seducirla Cuando pasaba Este caso De las chicas bisexuales Que como que Estaba entrando Como entrando en onda Como que algo pasaba Que quedaba todo en nada Porque no era Orgánico Real Pero le faltó Ver reality Porque yo Ponte tú Que veía este Short O shot No me acuerdo Como se llamaba Que era cuando estaba Ignacia Mitzelson Te acuerdas tú Que era de una locura O sea Era todo mucho Era muy Wild on ¿Qué? Wild on Wild on Yes Entonces eso falta acá Porque falta que Sucedan locuras Porque a lo mejor El chileno también Es muy apretado Que también puede ser Una realidad Quiero decir que Los últimos 10 minutos Atención Vayan preparando Las preguntas Más bien Al hueso Las preguntas Epicantes Como hemos denominado Las preguntas rojas Las preguntas Más conflictivas A cada uno De los panelistas Y puede ser La pregunta Que usted quiera Del tema Que quiera Y nosotros Lo respondemos Junto a Antonella Luchito Sergio Rojas O podemos decir No responde también No Aquí no hay Pasa palabra Algo hay que responder Oye Acá una chica dice Oye Es verdad Que la Pincolla Que dice Que es amiga De la Pamela Díaz Dice Será Para investigar Puede ser Hay que investigar Habrá algún tipo De conexión Es que después De Rocío Marengo Se quedó sin amigas Estos niños Vienen 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 hot Porque yo lo he visto Por Pluto ¿Cuál? ¿Quién? ¿Vienen hot? Este niño Luca 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 O la niña Fran ¿O no? Sí Sí Siguen en relación Eso es bien hot Ellos son bien hot Los dos son bien Les cuento algo Yo vi una conversación Hace poco de Lucas Con una señorita Que no voy a entrar En detalle Y ella me contaba Que él es muy ardiente Su definición Es que era como Un toro Y yo Leyendo esta conversación Él es muy caliente O sea Yo quiero ver A ese Lucas En el reality show Quiero ver a ese toro A lo mejor está pauteado Es que todavía No está en la situación Pero te estás cayendo Pero te estás cayendo Ahí sí Ahí sí Con el Gucci Yo creo que Mira Yo tengo la sensación Que cuando hicieron el casting Cada uno tenía potencial Por sí mismo Pero en el conjunto La orquesta No hace la sinfonera Porque además Lo que pasa Que falta el gatillador Por ejemplo Con las acciones Antiguamente Los reality Se metían a hacer Actividades A hacer No sé Te invitaron a ti Me invitaron una vez a mí Iba a Carol Lucero Se hacen actividades Pero acá No hay No irrumpe nada No pasa nada No hay quiebres No hay quiebres Tampoco un nudo dramático Están dando un jugo No pero la pincolla Igual da jugo La pincolla es la única Que marca el punto de diferencia De conflicto Y como que los rete ¿Te gustó el último eliminado? El payaso ¿Cómo se llama el payasito? ¿Ariel? ¿Ariel? Sí Pero si es payaso El último eliminado ¿Ariel? ¿Ariel? ¡Este payaso! No, no, me cae perfecto Pero su profesión No Él dentro de todas las cosas Que hacía Como que se dedicaba A esto como del malabarismo Y todo Pero no era payaso Payaso Pero porque cuando Si hubiera sido tan payaso Lo hubiera ido a Reggio ¿Te puedo corregirte algo Mi querido Obvio ¿Cómo se llama el de generación? Mi querido Samuel Samuel Payaso es súper bueno decir Payaso es un oficio Sí Obvio Porque siempre Toda la gente mira como Como peyorativamente No, porque payaso Cuando tú le dices Alguien Cuando a ti alguien Eres un payaso Payaso No te tiene por qué ofender Porque lo es ¡No! ¡Soy payaso! ¡No soy payaso! Oye, hoy día Ayer por ejemplo Te llamaron Y no voy a decir quién Pero tiene que haber pasado esto Oye payaso Deja de hablar con tonteras payaso Deja de cagarme la vida De verdad No entremos ahí ¿Qué quería decirle, Lustito? Se me olvidó Ah, no Yo estaba diciendo Que en el semáforo Hoy día El señor de las flores Baja el vidrio Y como que me mira Y me empieza a hablar Del gran hermano Y yo quedo así como loca A veces No, que el casting Es muy malo Que son muy fome Eso lo piensa la gente De a pie Sí, claro Además que nadie Conoce a los participantes Entonces no enganchas La única que enganchó Fue la Pincoya Scarlett Que era la pareja De Pailita Pero también está fome Estaban diciendo Que Pailita Iba a ir Parece a cantar Iban a hacer una fiesta Eso se memoriaba Y que iban a llevar A Pailita A cantar Porque ahí Iban a desatar Efectivamente La furia de Que los haters Le escriban cosas Pero si todavía No vemos A Jorge dijo Que no Pailita A lo mejor Esa era una intención Claro A lo mejor Esa era la idea Llévalo a cantar No te las tomes Con Pailita Y con Pailita No con Pailita Que hay que salir perdiendo Y no es chiste Amigos Llegó el minuto Llegó la hora Estos 10 minutos Preguntas al hueso De lo que quieran saber De farándula Y la formulamos acá Entre Luchito Sergio Antonella Yo pero Lo importante Que ustedes participan A través de las redes sociales De Zona Latina Y además Aprovecho de decir Que el día sábado 22 horas Estamos con Melate Estelar Junto a Cati Barriga Antonella Ríos Junto a Luchito Y junto a Sergio Roja Esto es una pauta Para lo que vamos a hacer En Melate Estelar Es un anticipo De lo que estamos preparando En Melate Estelar Un agape Un agape Vamos con las preguntas Estamos seleccionando Las preguntas Al hueso Las preguntas Rojas Candentes Sabes que eso al hueso Es bastante relativo Porque mis huesos Por ejemplo Están mucho más adentro Si es verdad Yo están más afuera Me quería más Que usted me da su plato Y de inmediato Yo las hago aquí Redoble de tambores Que miedo No Y además que Tení que leer La primera pregunta Es para Luis Puede ser De algo personal De él O de algo de farándula Dice así Mi querido Luis Sandoval José Antonio Neme Al final Se va a TVN O no Durísimo La información Que yo entregué En los medios de comunicación Es que a Neme Lo estarían tentando De TVN Hubo un llamado Para preguntar De qué tal estaba Se sentía cómodo En Megas Si se cambiaría Próximamente Eso fue lo que yo conté No hay negociación Hasta el momento No se ha hablado De Luca Ni de horario Ni del lugar Pero tengo entendido Que si efectivamente Querrían potenciar 24 horas O el noticiero Con personas Que tengan más opinión Que los actuales rostros Que están ahí En ese canal Durísimo Durísimo Luis es como el polino De tu panel Durísimo Esa es la pregunta Durísima Durísimo Vamos con Sergio Rojas Yo vendría siendo Como el porcel Del panel Atención amigos Con esta pregunta Durísima Para Sergio Rojas Durísimo Es verdad Sergio Rojas Durísimo Durísimo ¿Que eres amigo De Hugo Valencia O es todo un show? Ah yo soy amigo De él Yo no sé si él Es amigo mío Pero yo Te odio ¿No le pasa eso? Que de repente Como que uno Es amigo de alguien Pero tienen que preguntarle Si alguien Es amigo de uno Yo soy amigo de él Lo amo Lo quiero Lo deseo Lo deseo Pero tienen que preguntarle A él Yo sabes que Amo a todo el mundo De verdad En mi Chile En este panel Voy a hacer Cativarriga Yo amo a todo el mundo La paz mundial Y además Tienen un parecido A Cativarriga Una cosa impresionante Sobre todo hoy día Por el rubio Por el rubio Y el peluche Estamos seleccionando Las preguntas que vienen Durísimas Son los 10 minutos Durísima De todo el internet A través de Zona Latina Usted puede encontrar Todas estas preguntas Contesta Antonella Lucho Sergio Durísimo Lo que ustedes quieran Todo durísimo No me gusta tan durísimo Durísimo Sergio Rojas Durísimo Pero la verdad La verdad Es acá La verdad Oye nunca mentió Sergio Rojas Pon la mano así Pon la mano así Sergio Rojas Te pregunta acá Voy a citar Quien pregunta Annie Basque O Anita Basque Dice No, no No, esa no era Sergio Rojas Kitty Jevlak08 Sergio ¿Qué pasó realmente Con Edmundo Aras? La verdad Durísimo Nos separamos Porque el hombre Quería cambiar el negocio Durísimo Ah, se separaron Lo que pasa es que Edmundo Quería cambiar la fórmula Del negocio De la venta de alfombra Y a mí me parecía Como el sistema Que las lavaba No, no, no El negocio era 50-50 ¿Ya? Compadre 50-50 Ya, pero 50-50 De tus clientes Los clientes de él De todo lo que se hiciera Yo siempre le dije Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo Pero te empezó a quitar clientela No, no, no Entonces después Él ya no quería esa fórmula Entonces él quería Que mis clientes Fueran de los dos Y los de él Fueran solo de él Entonces yo le dije Que me parecía Que no era una buena fórmula Y le dije Tranquilo papá Agarra tus cosas Tranquilo papá Mandaste a cambiar No, y él también Tiene su emprendimiento Y ojalá que le vaya súper bien Yo lo adoro también Lo adoro Ok, muy bien Excelente Lo adoro a mí Vamos a ver ¿Me querías llamar acá? Chani Pati le pregunta Lucho Espectacular ¿Ya? Ay no ¡Durísimo! Va a quedar la escoba Con esa pregunta Chani Pati Que ha participado Durante todo el programa Chani Pati Y esta pregunta es Pati Durísima Durísima Luis ¿Cuál es tu verdadera edad? Durísima Todo el mundo sabe La verdadera edad Chani Pati Que está disfrazado Parece que aquí está Está Cán Pablo Cán Es un perfil falso La verdadera edad Se lleva en el corazón En la mente Y en la actitud Pero está contestando Como una mi universo Esa es la verdadera edad Es lo que vivimos día a día No, pero tienes que decir la verdad ¿Cuántos años tienes? La edad que la gente crea Durís Pero ¿Más de 50 o menos de 50? No, menos Menos de 50 Porridia 49 ¿Cómo va a tener 50 años? Pero ¿cómo este tiene 50 años? ¿Este, perdón? ¿51? Oye, Jennifer Lopez Tiene más de 50 años Yayan tiene más de 50 años Sin una gota No como usted Sin ninguna gota de Botox Ni de Botox Ni de Botox No, pero si los 50 son los nuevos Sí Exactamente Yo compré 49 Yo el otro día me puse En esa aplicación De TikTok Que la tiene Esa que sale en la frente Me puso 36 Muy bien Sabes que a mí me gusta Porque yo tuve Oye, estaba viendo un reportaje Mega Que la gente en Chile Estaba con El edadismo Edadismo es como Una discriminación Así como Es el enanismo No, edadismo No Como tonto Como la discriminación Como la discriminación Por edad ¿Etarismo? ¿Etarismo? Como rango etario, ¿no? Pero no, pero Hablaban de edad Hablaban de edad Y fíjate como que La gente está discriminando Por edad Acá en nuestro país Y como que en Argentina Se valora a la gente mayor En Europa igual Pero acá Yo siempre he dicho eso Acá hay que valorar las canas Por eso Luis se va A Argentina Oye, primero en Argentina En Argentina Por eso le pidió Pegas Mario Solís En Oriente La gente con más experiencia La gente que ha venido más Toma mejores decisiones Tú sabes que todos mis amigos Entre ellos Don Hernán Que te manda muchos saludos Ay, ¿cómo estás? Está muy bien Don Hernán Ahí está bien Mándame un besito Don Hernán Muy bien Don Hernán de Albornoz Por ejemplo, el viejo Luer Yo todos mis amigos Son sobre los 70 años ¿En serio? Sí, sí Yo también tengo amigos 50 años La experiencia, sabiduría Yo me junto con pura gente Sobre 70 años Ay, no me la pierdo Invítame No me la pierdo Oye, me gusta Que mis amigos sean mayores Yo también tengo amigas de 60 De 57 Sí, toda la experiencia Así que Luis puede ser Oye, tu iglesia fue papá A los 75 años Y Robert De Niro a los 80 Bueno, y Carlos Menem Era el último petardo Que le quedaba El último petardo Extraordinario Sí, es verdad El último petardo El último petardo El petardo Qué manera más pueril de decir Hoy estamos llegando Que al final de nuestro programa Recuerden El próximo jueves 20 horas En vivo por zona latina Sin dios de ley Ah 20 horas el jueves Y 22 horas el sábado En Melati Estelar Tenemos las últimas preguntitas Que el jueves hacemos la pauta Y el sábado salimos Rojas Usted tiene una macadele Antonella ¡Durísimo! A ver A ver, suavecita Antonella Y la miráis ¿Volvería a las teleseries Antonella? ¡Ah, durísimo! Sí Pero me gusta más animar Y conducir Así que cualquier cosa Reemplazo Pero se gana más en teleseries Sí Depende quién Depende quién está negociando Mane Suet Mane Suet Zabaleta Cuando tú eras una bruja hija Porque esos son rostros A Yo soy como Y Por ahí Tú estuviste en primera fila Estaba en primera fila Sí Bien, bien No, bien ¿Cuántos años tenías en brujas? Tenía como 31 Qué guapa A mí me encantaba ese personaje Porque era súper horny Con el Byron Sí ¿Te acordás? Que lo hace, ¿cómo se llama? El de los Sasa El Héctor Moral Está muy guay Oye, les estoy abre Es que tú Ay, como que me da miedo Es que la tocaba Y se excitaba Sí Pero a ella le gustaba ¿Tocaba el dinero de Byron? No, ella era caliente La tocaba y se excitaba Siempre fue ese personaje Y sabía que Y la manera de caminar Me inspiré en la Valkyria Ah, de Javier Moral Como cuando tenía el coche junto Así Muy bien Y yo le dije un día A la Maitén Ah Eso quería decir Me manda la pregunta A mí me gustaba ese personaje Te felicito La Pindi ¿Tenemos más preguntas o no? Me encantó ese personaje Ya, vamos con él Para mí Esta es para mí ¡Durísimo! Ah, me preguntan Si es verdad Lo que pasó con Mauricio Israel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo hice una declaración El otro día Que él me había Más que por culpa de él Había maltratado en Televisión Y que después me amenazó En Melate Yo creo que se contó a sus letras Y que bueno La buena Agradezco la pregunta Porque aquí está Lucho Sandoval Él un día Hicimos una verdadera historia En Melate En la tarde Donde hablamos de Mauricio Israel Y Mauricio Israel Estaba en Miami Él estaba radicado en Miami No había llegado a Chile No estaba viviendo acá Entonces Luchito habla con él Y le dice que Tenemos esta verdadera historia Incluso le sacó unas cuñas Y luego Por algunos comentarios De mis panelistas No sé quién Mauricio Israel se enoja Entonces ¿Qué te dice Mauricio Israel? Me dice Si tú Me dice Pregúntale a Daniel Si conoce a Gonzalo Martino Gonzalo Martino Sí Y tú no sabías Yo no sé Digo Daniel Dice Mauricio Si conoces a Gonzalo Martino Dice claro Y tú dices Es el dueño del canal Claro Entonces yo Agarro el teléfono De Luis Sandoval Y le dije Mauricio Don Gonzalo Es el dueño del canal Tú estás como Cuando eras en Chilevisión Amenazando Que porque hablamos de ti Podemos ser despedidos Entonces Le dije eso a Mauricio ¿Qué meses después No te piden? Claro Y él te dijo Yo conozco a este Yo conozco al dueño Claro Como que Fue en tono amenazante Como diciendo Yo conozco al dueño Para que se dejen de hablar de mí Bueno Eso explicaría Por qué muchas personas Dicen por qué O quién ampara a Mauricio Israel Porque es una figura extraña Y que está ahora Claro Y que incluso los auspiciadores Tampoco quieren llegar Con la presencia de él Claro Cuando uno es amigo De los dueños del canal Yo gracias a Dios Acá tengo muy buenos amigos Dueños del canal Gracias por darme camarín Estacionamiento y todo ¿Y por qué hablas como de acá? ¿Y por qué hablas como de acá? ¿Y por qué hablas como de acá? ¿Por qué hablas como de acá? Porque tengo que ponerme A la altura de los que ponen Amigos míos Estamos cerrando el programa Muy bien Oye Se pasó una hora volando Ahora sí que pasó volando Pero increíble Muchas gracias a todas las personas Que participaron A todos los usuarios concurrentes Y bueno Invitarlos para el día Jueves 20 horas Envíos de este Melate digital Y el sábado 22 horas Junto a Cario Barriga Antonella Ríos Junto a Luchito A Sergio Los esperamos Por Zona Latina Pero atención Esto queda arriba Queda todo lo que es En la nube Guardado Queda guardado este video Para que también lo puedan disfrutar Así que siempre Por las redes De Zona Latina Gracias Luchito Maravilloso Nos vemos cuando El jueves Jueves 20 horas El jueves Pauteemos alguna cosita ¿Qué podríamos hablar del jueves? Que ya sea como un anticipo Un adelanto Un bocadillo Un bocadillo Aquí está pasando tanta cosa Que hay que hablarlo con la línea editorial acá Sí Pero está muy buen hoste No queremos más problemas Muchas gracias a Sergio Gracias a ti Gushi Gracias a ustedes Y muchas gracias a todos ustedes Esto fue Amigos Míos A través de la red de Zona Latina Melate Digital Chao Woo 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 Woo